Muy buenas gente, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a otro episodio de Factorio. Perdonadme porque he estado como 3 días diría yo con este, sin subir ningún vídeo. Y es que... bueno he estado ocupado chicos, han pasado cositas, pero ya estamos por aquí. Supongo que estaréis viendo algunos cambios. Yo me he anotado en un papelito que es lo que he hecho, porque había un momento en el que no podía grabar pero sí podía jugar por cuestiones. Y he hecho... he ido avanzando un poquito, ¿vale? Para preparar bien este capitulito. Lo primero que voy a hacer, que es lo más importante de todo, es encenderme un cigarrito, ¿vale? Perdonadme. Porque si no paso de jugar, o sea, si no paso. Vosotros no lo hagáis, ya sabéis, todo eso, bla bla, pero yo sí lo quiero hacer. Han cambiado un poquito las... casi todos los sprites diría yo, ¿eh? La verdad que me gustan. Bueno, ¿qué tengo por aquí anotado? Pues bueno, como veis, he hecho unas minas de piedra en esta parte de aquí, que básicamente me he puesto a hacer hornos, ¿vale? Porque en este episodio vamos a hacer el tema para hacer hornos y no tenerlo aquí por medio todo, ¿vale? Así que voy a pasarme a recoger... bueno, creo que tengo demasiados hornos, ¿vale? Vamos a coger un par de stacks. Nos lo llevamos por aquí. Y en esta parte tengo un poco de todo, ¿vale? He puesto un radar, una de las configuraciones de mapa que toqué fue el área inicial, ¿vale? La puse lo máximo que se puede. No sé dónde empezarán a estar los enemigos, yo creo que por aquí. ¿Vale? Así que tenemos bastante margen. Parece que va lento el tema de la expansión de la contaminación. Y luego, pues bueno, estaba haciendo unos bracitos que nos van a venir bastante bien. Bueno, todo esto es lo básico para hacer vasos. Vasos, digo... Bracitos. Aquí he hecho como una papelera porque antes tú disparabas con la C, pero ahora con la C se cambia. Y he mirado en controles y pone que para disparar a los enemigos es con el espacio, pero esto no me funciona. Y no sé si es que han quitado que se puedan destruir baúles con cosas dentro porque es como una manera de eliminar objetos. Que ya podría estar aquí. No sé dónde está la cosa. Supongo que a lo mejor es un poco de como gestión de inventario o algo por el estilo. Pero a mí me parece que debería haber aquí una cosa para eliminar los objetos, sinceramente. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Esto no será para eliminar objetos. Ah, vale. Porque digo, joder, estaría guapo. A lo mejor estoy hablando de más. Bueno, esto es ultra provisional, ¿vale? Que me he puesto a hacer unas botellitas para seguir investigando. Investigaciones. He hecho las botellitas verdes, ¿vale? Que ya son un pelín más complicadas porque estas son realmente fáciles, ¿vale? Simplemente necesitan cobre quemado y tuercas, ¿vale? Y con esto ya tenemos las botellitas rojas. Pero las verdes, que las tenemos por aquí, sí que requieren un poquito más, ¿vale? Requiere brazos y cinta transportadoras, que son dos crafteos un poquito más avanzados. No la gran cosa, pero sí un poquito más avanzados. Vamos a echar por aquí las potis que tenemos. Vamos a ver qué investigación se puede hacer con potis rojas y que nos interesen. Yo creo que los brazos es una cosa que vamos a tener que hacer. He ampliado el inventario, aparte de las botellitas verdes que me acabo de acordar. Una mejora que había por aquí de inventario. Vamos a hacer los brazos y yo creo que el orden correcto... El orden correcto es... Bueno, a ver. Podríamos centrarnos en lo estrictamente necesario como vendría... Ah, esto es la nueva tierra. Qué raro, ¿no? Pero bueno, el acero lo vamos a tener que hacer. Esto lo subiré, ¿vale? Y había hecho unas torretillas. Sí, tres torretas. Vale, yo creo que vamos a colocar una en cada esquina, por si acaso. Una aquí, otra aquí y otra por aquí. Una historia por el estilo. Y con eso vamos a ir tirando, me parece a mí. Pero como de momento no veo ni un enemigo... Ya sabéis que a mí... Esta vez lo he dejado todo por defecto... Pero que... O sea, lo he bajado un poquito... La dificultad en el sentido de que he puesto ores más ricos y más grandes. No más... Betas, por así decir. No sé cómo llamaréis a esto. Parches. No más, pero sí más grandes y tal. Y aparte me hago un área inicial grande. De esta manera... Puedo jugar un poco más relajado, vamos a decir. Pero conservas la posibilidad de ganar logros. Que ya hemos ganado algunos. Y tenía bastantes ganas de eso. Entonces, ¿por dónde empezamos? Yo creo que vamos a colocar las torretas. Que es rápido. Aunque por una parte habría que ir haciendo de estos. Vale. Y tampoco nos vamos a alejar mucho. Yo creo que aquí una torreta ya empieza a proteger un poco toda esta zona. ¿O qué? Bueno, por aquí vamos a expandirnos. Esto. Me gustaría saber cómo funciona exactamente la IA de los enemigos. Porque no sé si van a lo que más contamina. Que supongo que es esto. No estoy 100% seguro, ¿vale? Pero supongo que es esto. Así que vamos a poner algo aquí. O simplemente van al lugar más cercano donde tú tienes construcciones. Entonces, habría que mirarlo. Vamos a poner ahí una torretilla de esas. Ponemos, yo creo que otra por aquí, un poco más alejado de la piedra. Voy a echar aquí esto. Porque creo que lo está utilizando. Sí, para crear estas cositas. Aunque todo esto lo voy a quitar, ¿eh? En breve, no os preocupéis. Porque esto tiene que ser escalable, ¿vale? Sobre todo cuando construyáis, pensar en el espacio que necesitáis si queréis ampliar lo que estáis haciendo, ¿vale? Vale, yo creo que por aquí podría ser un buen sitio. No sé hasta qué punto los árboles pueden dificultar un poco el trabajo de la torreta. Bueno, vamos a poner más cerca. Por si vinieran por aquí. Que al menos haya posibilidades de que les dispare. Yo creo que aquí podría ser un buen sitio. Vamos a echarle unas balitas. La pistola no la quiero para nada. Este tiene más rango, más veloz. Es mejor en todos los sentidos. Vale. Aquí, bueno. Podríamos coger un poquito de carbón. Pero esto ya voy a ir pasando de ese tema. Porque tenemos carbón de sobra. Y la tercera torreta. Yo creo que la podemos poner por aquí. No estoy muy seguro. Es que no estoy muy seguro. ¿Dónde estará el primer grupo de enemigos? Es una buena pregunta, ¿eh? Vamos a ponerla aquí. Sí, total. Luego haremos una murallita y lo tendremos todo bastante mejor que ahora. Vamos a echarle también unas balas. Estas de por aquí. Y vamos a hacer balas que con 10 balas poca cosa hacemos. Tendré que coger unas plaquitas. Aquí tengo un pequeño cofre para lo que pueda necesitar. Vamos haciendo de estas. He cogido cintas. He cogido brazos. He cogido hornos. Así que yo creo que ya podemos hacer una zona para quemar en condiciones, ¿no? Aquí viene esto bastante bien preparadito. Así que yo creo que esto lo voy a expandir un poco. Vale. Ya tenemos el brazo rápido. Vamos a hacer el tema del acero, por ejemplo. Ahí está. Y ahora a ver cómo lo planteamos. Esto viene por aquí. Entonces podríamos poner quizás una fila de hornos aquí. Y otra fila de hornos aquí. Y yo creo que con esto, para este punto de la partida, obviamente, podemos ir tirando, ¿no? Además, este ya nos viene con el carbón y todo. Ahora tengo que arreglar esto porque seguramente no esté todo lo bien hecho que se puede hacer. Pero, bueno, nos apañamos de momento, ¿vale? Vale. Vamos a hacerlo así. Que se coloca bastante rápido. Está mejor. Vamos a poner un horno más para poder hacerlo simétrico. Ahí está. Bastante bien, ¿no? Bastante bien. Ahí está. Postes. Tenemos algunos. No sé si necesitaré más. Sí. Sí, ¿no? A lo mejor luego nos damos cuenta de que no es suficiente. Pero yo creo que en principio... Ahí puede valer. Vale. Y vamos a terminar de colocar los brazos que nos quedan. Ahí está. Perfecto. Y lo mismo por este lado, ¿vale? Para que tengan una salida. También quiero hacer alguna fábrica de luces. Porque no me gusta que se haga de noche y no ver bien. La verdad. La parte de los hornos da un poco igual. Porque como los hornos, lo normal es que al menos algunos se estén quemando. Generan un poco de luz. No la gran cosa. Pero sí que te sirve para ver un poco. Vale. Y de aquí saldría el bronce. Bronce. Cobre. Siempre confundo el bronce con el cobre. Creo que el bronce... Iba a decir algo que realmente no tengo ni idea. Porque el bronce es una aleación que incluye cobre. No estoy seguro. No me hagáis mucho caso. Vale. Esto está. Lo que pasa es que no está conectado. Así que vamos a hacer una pequeña conexión. Ahí está. Yo creo que así ya lo podemos conectar. Ahora todo esto comienza a funcionar. Primero cogen el carbón. Luego... Bueno, estos ya han empezado a funcionar. Aquí faltan luces por el otro lado. Espera. No lo he hecho bien, ¿verdad? Porque no llegan de un sitio a otro. Va. Ya la he liado, ¿vale? He roto toda la simetría y todas las cosas. Lo siento. Lo siento. Yo creo que lo mejor es poner una en cada uno. Y es como mejor va a quedar. Ahí está. Todo funcionando. Un montón de hierro saliendo. Y lo que os decía de dejar espacio para ampliar. Pero bueno. A ver. En un principio podéis sacar las líneas y ya está, diría yo. No quiero gastar muchas más de las que necesito. Pero bueno. Para dejarlo un poquito marcado. Hacia donde se va a expandir. Y supongo que de momento lo cortaremos y lo bajaremos. Y luego si hay que desplazarlo, pues lo desplazamos. Sin más. Y lo mismo para los hornos. Podría hacer control C, pero como no está muy bien hecho. No me voy a preocupar demasiado. Vamos a alargar este también. ¿Cómo era la cuadrícula? Aquí. Vale. Creo que está bien, ¿no? Sí. Con el F5. Saquéis la cuadrícula por si os interesa. ¿Qué más podemos hacer? Vamos a hacernos esta armadura. Vale. Me da más protección, pero no me da espacio de inventario. Y es lo que más me gustaría, si soy sincero. Vale. Y aquí hacemos exactamente lo mismo. Venimos aquí. Uy. Ahí me he movido. Vale. Dejamos un hueco para el brazo y ponemos hasta ahí. Lo mismo por este lado. Y ya tenemos nuestra zona de carbón bastante bien planteada. A ver, algún experto en factorio dirá, vaya putísima mierda que estás haciendo, amigo. Pero a mí me vale. Y bueno, para empezar a avanzar en las investigaciones y demás, tampoco creo que esté demasiado mal hecho. Vale. Lo ponemos por aquí. De estas. De estas. Tendría que haber puesto los otros brazos. Si me ahorro el paso. No me gusta que cambie un poquito la orientación. ¿Cuál es el sitio? El sitio es este, ¿no? Así está recto. Pero me gustaría que siempre estuvieran igual, macho. ¿Ves? Por ejemplo, esto lo he puesto mal porque... Bueno, no va ahí. ¿Qué coño? Pero no estás seguro, ¿sabes? Porque como no es el mismo sprite, si te fijas, el que estoy poniendo yo, no es igual que este de aquí arriba. No tiene la misma orientación. Y no veo que se pueda... Que se pueda cambiar. Pero bueno. No pasa nada. Sobreviviremos a eso, ¿vale? Bueno, vamos a ir haciendo unas cuantas... Unos cuantos postes eléctricos. Mientras, coloco el resto de cosas. Que básicamente es algo así. Lo vamos a llevar hasta el mismo sitio. Para que vaya... Viéndose un poco. Vale. Aquí. Uno más. Perfecto. Y ya iremos ampliando, ¿vale? En base a nuestras necesidades. Vamos a colocar... Los bracitos. Voy a ir haciendo más de estas, yo creo. Si hago shift más click derecho... No. Quería hacer la mitad, ¿sabes? Podrían meter ese comando a lo mejor. Porque si hago shift más click izquierdo, hago todas. Pero si solo quisiera ir a la mitad, pues no. No ha funcionado. Y eso que en este juego está todo muy bien pensado. Y cada cosa que crees que se puede hacer, probablemente se puede hacer. Y es bastante intuitivo. Vale. Vamos a poner esto, esto. Por cierto, quería comentaros una de las cosas que he hecho estos días. No es lo que me ha impedido subir vídeo, pero sí una de las cosas que he hecho es... Estaba intentando aprender a programar. Puede que sea un poco mayor yo para aprender a programar. Pero lo estoy intentando. Porque es una cosa que me interesa. Me interesa sobre todo crear cosas, vamos. Y he estado enredando con Unity, que es un motor gráfico muy famoso. Supongo que lo conoceréis. Hay algunos juegos bastante famosos hechos con Unity. Uno de los que juego. Yo creo que Ringworld está hecho con Unity. De hecho, se me parece un poco por cómo funciona el motor. Y me he puesto ahí a hacer un jueguito, chicos. Me he puesto a hacer un jueguito. Y he avanzado mucho. Porque lo hago mucho con IA. El tema de la programación. Y le voy preguntando cosas. Y le digo que me comente el código. Y qué opciones hay para hacer una cosa. Y cuál es la mejor y por qué. Y estoy aprendiendo muchísimo. Que es el principal objeto por el que hago el juego. Por aprender. Porque a la hora de hacer un juego tú tienes que aprender un montón de cosas. Tienes que saber un poco de animación. Si vas a querer animación. Un poco de programación. Si vas a enredar por código. Porque la IA te da una cosa. Pero a lo mejor no es la mejor manera. Y tienes que ir aprendiendo. Como mínimo conviene. Luego a manejar el programa en sí. Unity. Y... Joder. Me gusta mucho. Estoy consiguiendo muchas cosas. Que pensaba que eran mucho más complicadas de hacer. Ya os enseñaré. ¿Vale? De qué trata el juego y tal. A mí... Estoy creando como un mundo. Que se podría decir de supervivencia. No necesariamente... Va a ser un juego de supervivencia. Aunque sí que va a tener componentes de supervivencia. Pero bueno. Simplemente quería hacer como un sandbox. ¿No? Donde hay cosas. Y pasan cosas. Y... Y están ocurriendo cosas. La verdad. Os lo enseñaré. ¿Vale? Porque quiero terminarlo. Y quiero publicarlo en Steam. Probablemente gratis. O por un precio super simbólico. Y... Porque me encanta Steam. Y... Y quiero publicar un juego. En el que trabajar eternamente. Porque es para aprender. Y como aprender. Pues uno puede aprender indefinidamente. ¿No? Un juego que siempre ir mejorando. Hasta llevarlo a un punto... Del que me sienta mínimamente orgulloso. ¿Vale? Os iré informando. ¿Vale? Y si alguno sabéis del tema. Y queréis participar o lo que sea. Buah. Me vendría genial. ¿Vale? El ayuda. Y también el hacerlo con alguien. Que es como más... Como más divertido. Bueno. Pues tenemos aquí nuestras zonas de quemar. ¿Vale? Tenemos nuestras primeras defensas. Entre muchas comillas. ¿Vale? Como es esto de aquí. Tenemos... Bueno. Va a haber que emplear electricidad. ¿Verdad? Bueno. Esto no gasta electricidad. Es lo bueno. Este tipo de hornos. Vamos a tener que ampliar electricidad. Y es lo que vamos a hacer. Me parece a mí. Ya en el siguiente lo prepararé todo. Para que podamos ponernos en masa. Bueno. Habrá que hacer unas fábricas. ¿Vale? Puede que este tipo de fábricas tan sencillas como las tuercas, el hilo de cobre y tal. Lo haga fuera de cámara porque eso es una gilipollez que lo sabéis hacer todos. De todas maneras lo veréis en el próximo capítulo como funciona. Y dejaremos para el siguiente la fábrica de botellas verdes. ¿Vale? De todas maneras van a empezar a fallar. O sea, van a empezar a acabar. Se quedan cuatro, de hecho. No sé si luego se desbloqueará más con alguna de las ramas. Pero en principio quedan cuatro. ¿Vale? Vamos a aprovechar que vamos para arriba. Debería traer los... Los laboratorios aquí. Mientras los fabriquemos aquí. Luego haremos una zona especializada en esto. ¿Vale? Vamos a echar aquí esto y esto. Perfecto. Vale, estas ya tardan un poquito más. Va a haber que poner más laboratorios. Cualquier caso de momento. Vamos a hacer una caldera. Vamos a hacer dos de estas. Y yo creo que con esto nos va a ir valiendo. ¿Hay que dejar un hueco? ¿Conviene dejar un hueco? No dudas. Vamos a dejar uno por si luego aquí metemos otro grifo. No sé exactamente cómo van los consumos. Satisfactory es una cosa que miras mucho. Supongo que a los que se van a jugar a Factory. Y quieren sacar el máximo rendimiento. Les pasará exactamente lo mismo. Que mirarán lo que entra. Lo que tarda en producirse. Lo que necesitan. Yo no es algo que mire. Lo suelo ver mucho a ojo en Factory. Entiendo que no es la manera correcta. Pero por ejemplo en Satisfactory. Sí que lo miras mucho más. Porque. No sé. No sé por qué. La verdad. Supongo que porque te lo pone más claro. Cuando miras una de estas. Vale. Vamos a traer el carbón. Ahí está. Vamos a meter un poquito. De brazos de estos. Vamos a meter. Bueno. Ya que tengo que poner esto. Lo pondré ahí. Ponemos esto por aquí. Y esto ya empieza a funcionar. Vamos a darle. Tres segunditos. Para ver que está todo bien. Vale. Estamos por encima del consumo. Es decir. La satisfacción está a tope. Pero realmente no tenemos mucho. Vale. Así que bueno. Ampliaré esta zona. Siguiendo esto. Vale. Control C. Control V. Hacia arriba. Vale. Hay un mod. Que yo uso mucho. Pero que no tengo instalado. Porque si instalas un mod. Creo que se van los logros. Y me jode un poco. La verdad. Porque hay uno. Que te permite. Poner el agua. Poner agua. Vale. Igual que el juego. Te permite poner tierra. Pues hay. Otros que te permite. Hay un mod. Que te permite poner agua. Que creo que en el juego normal. No se puede. Mira. Vamos a coger este pececito. Esto es vida. Como sabéis. Y en un caso de ataque. O lo que sea. Nos puede venir bastante bien. De hecho. Creo que me lo voy a poner. En acceso rápido. Bueno. Rápido. El 5. No es el acceso más rápido del mundo. Pero. Vamos a pillar un par de pececitos. Vale. Vale. Con 25 peces. Tenemos de sobra. Sé que en el juego original. Hay un logro. Que es enviar un pez al espacio. En vez de. Resultado de. La degradación. ¿Qué cojones es eso? Tiempo de degradación. Degradable. Dos horas. Cinco minutos. Cincuenta segundos. En degradarse. A ver ahora. Pero no está bajando. A lo mejor te indica el máximo. En vez de en tiempo real. No estoy muy seguro. La verdad. Pero bueno. Bastante. Bastante bien. Vamos a terminar la armadura. Bueno. Va un poquito lento. Quizás deberíamos de plantearnos. El hacer un par más de. De estos laboratorios. Para poder investigar más rápido. Cuanto más pongáis. Ya sabéis que más rápido investigáis. Siempre que. Podáis abastecerlos. Con botellitas rojas. Que en este caso. Sí. Porque además son muy baratas. Las botellitas rojas. Pero. En breve no. No sé si hacer dos cofres aquí. Que vayan pillando. Metal a saco. Puede que. Creo que sí que lo voy a hacer. Voy a tener que traer hasta aquí. Electricidad. Bueno. Podríamos hacerlo por fuera. Sí. Yo creo que sí. Que por fuera es un poquito mejor. En plan aquí. En plan ahí. Nos hacemos cuatro. Cofrecitos. Ahí lo tenemos. Perfecto. Y nos traemos. La electricidad. Vamos a seguir el patrón. Como veis. Como que se solapa. Uno. Ahí está. No llega. Por supuesto. Ahí está. Perfecto. Y aquí vamos a hacer. Más de lo mismo. Nos vamos a venir aquí. Nos vamos a venir aquí. Y nos vamos a venir aquí. Perfecto. Y en este lado lo mismo. Y así vamos a ir almacenando. Pues bueno. Los dos recursos. Probablemente. Más importantes que tiene el juego. Que son el cobre. Y el hierro. También diría. Que en la vida real. Es un poco así. Si habrá. Bueno. El producto más importante. Supongo que. Podemos decir que es el agua. ¿Verdad? Que es la base de todo. Pero en temas industriales y tal. Bueno. Seguiría siendo el agua. Probablemente. Porque incluso. Creo que para todas estas minas. En la vida real. ¿Vale? Se utiliza. Mucho agua. Vale. Aquí ya estamos acumulando. Ya tenemos la investigación hecha. Vamos a dejar. Haciendo la siguiente. Que yo creo que va a ser esto. Aunque esto no es. No es prácticamente nada. Ah. Esto me pide acero. No me pide. Qué raro esto que han hecho. Que ahora te pidan recursos. En vez de. Botellitas. Algunas investigaciones. Pero bueno. Vamos a hacer el muro. ¿Vale? Que. También habrá que ir pensando. En ponerlo. Vamos a hacernos la armadurita. Uf. Me pide acero. No lo voy a poder hacer en este capítulo. Porque no tenemos hornos. Suficientes. Va a hacer. Va a haber que hacer una zona. Solo. Para quemar. Para quemar hierro. Eso lo vamos a tener que hacer. En breve. Por lo que estoy viendo. Pero bueno. De momento. Hemos avanzado bastante. Lo vamos a dejar aquí. Espero que os haya gustado. Si ha sido así. Os agradecería muchísimo. Que dejéis un like. Os suscribíais. Ese tipo de cosas. Dejadme comentarios. Los que lleváis más horas jugadas. Que yo voy con un poco de retraso. Sé que es un poco putada eso para YouTube. Pero. Bueno. Los que tengáis más horas jugadas. Podéis ir dándome algún consejo. Si lo tenéis. Y demás. Nada más chicos. Un saludo. Y hasta la próxima. Y hasta la próxima. Y hasta la próxima.